Creo que tenemos muchas cosas en común, de hecho yo creo que a veces he pensado que tengo así como una vestida dentro Dentro de mí, sí, porque nos identificamos mucho ¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Quique Esparza y por fin se nos hace platicar con Miriam Después de ese muchísimo tiempo que nos ha regalado entrevistas para el blog, pero pues no en persona Y qué padre que ya por fin podemos tener una plática aquí en video Oye, sí, me da mucho gusto estar platicando contigo querido Quique aquí en Rosa Distrito Y bueno, pues les traigo música nueva y estoy feliz por eso y de estar aquí en Guadalajara Oye, cuéntame, de estas tres sencillos, dos de pop, uno de banda exactamente, ¿no? No cualquiera, no cualquiera A mí me gusta proponer, reinventarme, renovarme y arriesgarme Y la verdad es que sí es bastante arriesgado sacar tres sencillos y en diferente género Pero uno propone y la gente es quien dispone, ¿no? Saqué como primer sencillo Irracional, que es de Carola Rosas y Freddy Cañedo Ya está el video también y ya está la canción en plataformas digitales Como segundo sencillo saqué Basta, que es un tema del maestro Carlos Macías Una balada de esas matonas llegadoras que también ya está en plataformas digitales Estos dos temas van a ser parte de un nuevo material de balada pop que voy a sacar el próximo año Y vendrán dos sencillos más, Quique El tercero va a ser Tengo ganas, nos vamos a poner ahí Más intensos Sí, más intensos, sensuales Este, atrevida, como dice la canción Tengo ganas de ser atrevida y me voy a dar esa oportunidad, ese lujo Y después viene Dale Veneno, que es un tema fuerte, es un tema pues muy fuerte Este, y en vivo más porque ahí me explayo, viene Dale Veneno también Este, y va a ser parte de mi nueva producción discográfica de temas inéditos Que voy a sacar este disco de balada pop Como también tengo otra propuesta y sorpresa ¡Sorpresa! Como buena regia, como buena mexicana Y como orgullosa que me siento de nuestras raíces Saqué un primer sencillo que se llama Quisiera Que es un tema de banda Que es un poco diferente a lo que he venido haciendo Porque bueno, a mí me gusta y se me da el drama Y ahora con Quisiera pues es una canción de amor Es una propuesta de amor, de hecho Entonces, este, va a ser el primer sencillo De varios que van a venir en este nuevo disco también De banda y regional mexicano que voy a sacar Oye, además de lo arriesgado que es También que la gente sepa que lo haces de manera independiente Entonces todavía haces otro reto en la carrera, ¿no? Más arriesgada Sí, este, lo estoy haciendo de manera independiente Después de 16 años yo creo que es momento de poner en práctica Todo lo aprendido Creo que además es muy divertido Me divierto mucho haciendo lo que quiero Cuando quiero, como quiero ¿Qué has aprendido, por ejemplo, de esta parte ya de productora, no? O sea, ya que te fijas más O en qué dices Aquí como que esto no me gusta y quiero cambiarlo Como yo creo que debe de ser, ¿no? Me divierto Me divierto Haz de cuenta que es un parque de diversiones para mí Hacer lo que me gusta hacer Disfrutarlo y tener esa libertad De decidir Digo, claro, también a la hora de hacerlo Pues es doblemente difícil, ¿no? Como productora ejecutiva Pero estoy involucrada No al cien Al mil por ciento En todo Cada detalle que vean La letra El arte del disco El video Hasta en los arreglos Me ando metiendo O sea, obviamente Me guío en gente que me apoya Y que tiene toda la experiencia en la producción Con grandes compositores Y la satisfacción es doblemente Porque es más trabajo Lleva más tiempo Más esfuerzo Pero también es mayor y doble satisfacción Y sobre todo con los resultados que se han estado dando Con los tres sencillos Han estado en el primer lugar Y ojalá que ahí se mantengan dentro de los primeros lugares Eso quiere decir que Que lo estamos haciendo bien Que vamos por buen camino Porque quien manda y quien tiene la última palabra Es el público Entonces, gracias a Dios Y gracias a ellos Que siempre he contado con su apoyo y su cariño Y mientras así sea Yo voy a seguir haciendo lo mejor para ustedes Oye, adelántanos también sorpresas del disco de banda Porque por ahí me habías contado Que iban a haber unos duetos Digo, yo sé que a lo mejor no puedes decirlo todavía Pero que la gente tenga pendiente Que vienen sorpresas con ese disco de banda Sí, van a haber tres duetos Capaz que a la mera hora hacemos más Porque Fausto Juárez Que es el compositor de este tema de Quisiera Y va a ser el productor de mi disco Que vamos a grabar en Los Ángeles Pues ha trabajado con mucha gente del regional mexicano Ha trabajado con el Daza Que también salimos del mismo proyecto Con Luis Coronel Con Graciela Beltrán Con mucha gente del género regional mexicano Y vamos a estar haciendo duetos Para mí es muy bonito compartir Además, creo que va a ser algo muy interesante El compartir con gente del regional mexicano Me siento feliz por eso Oye, mira, este blog es un blog de diversidad sexual Y la comunidad gay siempre te ha arropado muchísimo Entonces también que me cuentes Esa interacción que tienes Ese vínculo con este público tan especial Que le gusta el drama Nos gusta el drama Nos encanta el drama Entonces, pues conectas muy bien con eso Por ejemplo Y no quiero que se asusten No quiero que se espanten Han de decir ¿Y qué? ¿Vamos a dejar el Swarovski por las botas? ¿O qué? O sea, no Para nada No antes muertas que sencillas Jamás Hay presente No, claro O sea, no El drama jamás Jamás lo vamos a dejar Mis canciones siempre van Van Enfocadas para que las tomen como banderas Tanto para la comunidad Como para el empoderamiento femenino Para azotarnos a gusto con ellas Y no vamos a dejar de hacerlo Simplemente lo vamos a hacer en otro ritmo También, ¿no? Por así decirlo Pero va a haber de todo y para todos Mi idea es complacer con mi música A la gente que le guste mi música Y a mí me encanta Me encanta Este, he sido reina gay En varias ocasiones Y en varias ciudades Y países, señores Varias coronas me avalan Y me siento muy orgullosa de ello La comunidad es un público hermoso Que me ha dado mucho apoyo Mucho cariño Y que yo lo correspondo De la misma manera Y que orgullosamente Y que orgullosamente Como ellos portan Mi Mi Ay, goy, el otro Mi bandera musical Yo porto también su bandera Ese arcoiris precioso de colores ¿No? Además que también hay gays Que les encanta la banda Y el reggaetón Y el pop Bueno, tú Claro También hay así Machas también Habemos así como de Vaquerobias Vaquerobias también Ahora sí que habemos Muchos, muchos géneros En todos los géneros Y gustos Para todos Precisamente hablando De diversidad También tiene que haber Diversidad en la música ¿No? Entonces Esta propuesta Pues es con esa Con esa Con esa idea De ampliar el panorama El horizonte Y de tener Propuestas Para todos ¿No? Y que disfruten De mi música Oye, que también Qué especial que Este público conecte contigo No solo en la música Sino también en las vivencias ¿No? La jotería Nos gusta Nos gusta la jotería Como el drama Así la jotería También se nos da Y la disfrutamos Y todo Mira, yo admiro mucho A la comunidad Porque de verdad A mí me gusta Que me imiten Para mí es un honor Para mí de verdad Lo agradezco mucho Y admiro mucho Porque a veces Hasta se producen Mejor que una Y todo así Muy bonito Y me encanta Porque tenemos Algo en común Que somos así Como Nos apasiona ¿No? Somos Intensos Ah, sí Y nos Creo que tenemos Muchas cosas En común De hecho Yo creo que A veces he pensado Que tengo así Como una vestida Dentro Dentro de mí Sí Este Porque nos Identificamos Mucho Creo que Tenemos muchas Cosas en común Creo que Defendemos Nuestras banderas Creo que Nos sentimos Orgullosos Y orgullosas De ser lo que somos Y bueno Tenemos muchas Cosas en común Y sobre todo En la música ¿No? Yo creo que Nos encanta Azotarnos Aventar las muñecas Este Todo eso Este Y bueno Pues yo espero Que les guste Esta propuesta Si se quieren poner Irracionales Se ponen irracionales Si quieren decir Basta al chacal Le dicen basta Y le ponen Un hasta aquí Si quieren Decirle Tengo ganas Porque también Se vale Este Ponerse ahí Modo Exótico Si te harta Pues le das veneno No Y si te harta Ya le das Cranal a la crana Y le das veneno Perfecto Miriam Ya nos vamos a despedir Nada más que Nos gusta despedirnos Siempre con un mensaje De nuestro invitado Acerca de Defender tu manera De ser Y de pensar Que supongo Que también Tú lo defiendes Mucho Y que mejor Que un mensaje De Miriam Sobre eso Abanderar la libertad De ser Así Uy Yo creo que Hay que tener Esa libertad Y hay que disfrutarla Y hay que ser Orgullosos De ser Quienes somos ¿No? Cada uno De nosotros Es especial Único E irrepetible Y hay que sentirnos Orgullosos de eso Perfecto Miriam Pues te agradezco mucho Muchas gracias a la gente De Rosa Distrito Estamos en todas las redes sociales ¿Cuáles son tus redes Miriam? Twitter Miriam Montecruz Arroba Miriam Montecruz Instagram Miriam Montecruz Guión bajo Mi página de Facebook Miriam Y mi canal de YouTube Miriam Montemayor C Con Y Perfecto Pues muchas gracias Y recuerden que Rosa Distrito Es el espacio que disfrutamos todos Hasta luego Más de las diez Ya marca el reloj De nuevo se marchó